¡Hey! ¡Ay, la, 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 a José Antonio Torres Le preguntaré por Braca Le preguntaré por Braca, Braca, gran compositor Que le ha escrito Cucharau, Caraucas de una región vestida de garza blanca Vestida de garza blanca, blanca la luz, la de enero Con su camisón de plata, con su camisón de plata Plata corriente del río, donde ya no se retrata Retrata el cielo llanero, todo lo que se destaca Todo lo que se destaca, destaca la mañanita Turciales y paraulatas, turciales y paraulatas Paraulatas del camino, revoloteando en la mata Mata de lástima sola, como el poeta relata Como el poeta relata, relata en su versación El cantador en el arpa, el cantador en el arpa Arpa vieja y sin clavilla, refugio de cucaracha Cucaracha está pegando, yo no las quiero en mi casa Yo no las quiero en mi casa, casa la del cazador Que siempre almuerza con la pa, que siempre almuerza con la pa Y la pues algo sabroso, como goropo y maracas Maracas alegran fiesta, en el campo y en Caracas En el campo y en Caracas, Caracas, ella ciudad Capital de retiacata, casa de raza, bravilla La de valle de la pasto, a la pasto, a pueblo llanero Donde tejen alpargata, donde tejen alpargata Alpargata no es zapato, ni lo legal es matraca Ni lo legal es matraca, matraca en las procesiones Es tiempo de semana, santa, santa, conoce una santa En la población de un pata, un pata, la guayaneta Le llevaré su serenata, serenata la canción Que se lleva una muchacha Que se lleva una muchacha Muchachala de mi pueblo, y en mi pueblo de alta gracia Y gracias por soportar lo que mi lengua relata Lo que mi lengua relata Y la tela queda un borracho cuando se queda sin plata Y gracias por soportar lo que mi lengua relata